Yo nunca presumo lo que yo hago Simplemente comparto Y si tengo es porque he trabajado Pues mucho me ha costado Solo estoy enfocado en hacer chingo de dinero Olvidarme del mundo entero Y hacer un lado almogrero Porque la verdad se sintió muy culero Que te traten como un cero Nomás por notar un peso La confianza ya me lo he ganado He sido respetado Y entre los grandes he navegado Ahí le voy avanzando Vibras positivas voy dejando donde paso A varios no le están gustando Porque ya voy avanzando Cuántas veces me caí pa' tenerlo logrado Aunque nadie lo ha valorado Yo solito la he rifado Claro que he tenido ratos malos Los dejo para un lado Y en lo bueno me voy enfocando Yo le voy generando De problemas nunca he sido He sido más calmado Y tampoco yo soy dejado De los lacras que se han pasado Cuando se ha ayudado Con el tiempo se ha rajado Buenos que estos me han heredado Mis viejos que me han apoyado Y así suena Su comba cal y su reclindo viejo Que se escuche más y su me comba del vivir De puros chingones estoy rodeado Con mis carnales ando Pues ya están siempre me han demostrado Lo mismo que yo hago Las buenas acciones he tomado y demostrado Tranquilito por donde yo ando Siempre he sido reservado Las envidias de tu lado ya se han presentado Eso no lo voy cosechando Por eso ando donde ando Yo nunca presumo lo que yo hago Simplemente comparto Y si tengo es porque he trabajado Pues mucho me ha costado Solo está enfocado en hacer chingo de dinero Olvidarme del mundo entero Ya es un lado almogrero Porque la verdad se sintió muy pulero Que te trate como un cero Solo más por no traer un peso Solo está enfocado en hacer chingo de dinero Solo está enfocado en hacer chingo de dinero